Ahora, usted dice que su búsqueda de un alquiler a precio de mercado está funcionando bien y cree que ha encontrado un lugar. Hola, soy yo, Larry Silva otra vez. Bienvenido. Tal vez se esté preguntando qué sigue ahora. Solo unas pocas cosas que recordar. Un posible propietario puede pedirle que complete una solicitud o que tenga una entrevista. Recuerde, véndase bien a sí mismo. Es posible que los propietarios quieran hablar con sus referencias, verificar su capacidad de pago del alquiler o su capacidad crediticia. En la mayoría de los casos, una vez que haya sido seleccionado, firmará un contrato de alquiler con el propietario. Asegúrese de leer el contrato con su totalidad ya que es un documento legalmente vinculante. El contrato describirá las reglas y las responsabilidades que tendrán usted y el propietario mientras dure el alquiler. También describirá el cronograma de su alquiler. Un año, seis meses, mes a mes, etc. ¿Cómo pagar su alquiler? Por ejemplo, por correo, depósito directo, venmo, con quién comunicarse en caso de emergencia, es decir, el propietario, una agencia de alquiler o un administrador de la propiedad. Asegúrese de guardar una copia del contrato de alquiler para futuras referencias. Por lo general, al mismo tiempo que se firme el contrato de alquiler, habrá un intercambio de fondos entre usted y el propietario. Esto suele incluir el alquiler de su primer y último mes y un depósito de seguridad. En muchos casos, el propietario le pedirá que estos fondos sean un cheque certificado o bancario. Una vez que haya firmado el contrato de alquiler y haya transferido los fondos para la mudanza, le entregarán las llaves de la unidad. El intercambio de llaves puede ser el mismo día o se puede programar para una fecha posterior, según la fecha de inicio de su contrato de alquiler y de cuando firme el contrato.